Cuéntanos, ¿en qué situación estamos en nuestra capital partiendo? Ingresó nubosidad de origen costero luego de esa jornada muy calurosa el día de ayer. Tuvimos un día de extremo calor, superamos todos los pronósticos en general en la zona centro-sur. ¿Saben a cuánto llegamos en Renaico, en Freire y en Negrete? Increíble. Échenle un número. Entiendo que estuvimos en los récords históricos, ¿o no? Muy cerca de los récords históricos, muy cerca de los récords históricos, porque esos tres lugares fueron los que marcaron temperaturas más altas, que llegaron a 41 grados el día de ayer. 41,2, 41,5, algunos sectores bordeando los 42 grados, así que temperaturas muy, pero muy altas. Mientras tanto, ese es el panorama que vemos ahora en general en la zona central, producto de esta nubosidad llamada vaguada costera que ingresa algo a los valles y deja este panorama de niebla en algunos sectores, en otros neblina, que afecta bastante a la conducción, así que tengan mucha precaución. Pero esta es la típica vaguada costera que arruina cuando uno está de vacación en el litoral central, uno se despierta y ve el día así, y se quiere morir. De hecho, hoy día es de esos días que tú dices, Mónica, en la costa central, 17 en Valparaíso, 16 en Algarrobo, las máximas de esta jornada, así que poco van a ver el sol, lamentablemente los están vacacionando en esas zonas, así que un día quizás para estar con la familia, a lo mejor ir a la playa igual, pero con chaletito porque va a estar... Aquí se notan inmediatamente las diferencias. Mi conflicto durante las semanas de vacaciones con mi mujer fue que habemos tipos que no nos gusta estar en la playa tirados al sol. ¿En serio? Primero, es cómodo, ridículo, nos da demasiado... Bueno... Yo lo amo. Claro, y mi mujer, por supuesto. Yo sufro cuando pasa... Vamos a estar en la arena, en la playa, tomando sol, y partimos bien, pero terminamos un poquito distanciados por esta situación. Ahora, hay gente que le gustan estos tipos de días, pero... A mí me encantan esos días. Pero lo que ocurre es que, y te lo pregunto, Gianfranco, se despeja esto. A mediodía, 11, 11 de la mañana, ya se despeja, ¿no? Acá, en las carreteras, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo ahí, en los valles, sí, se va a despejar. De hecho, acá en el centro de Santiago, como ven, está despejado, pero si nos movemos más al poniente, a Pudahuel, ha ingresado también algo por el sur, hasta Puente Alto, pero todo lo que es los valles, va a despejar. Talca, Rancagua, va a despejar por completo. Mire, esa imagen es súper clara de lo que es la vaguada costera, esa nubosidad baja, que está solamente abajo, en la cuenca de Santiago, y arriba, el cielo completamente despejado. ¿Dónde no va a despejar hoy día, lamentablemente? En Valparaíso, en Viña del Mar, en Maipencillo, puede que algo de sol vean en la tarde, y hacia el sur de la región de Valparaíso, Algarrobo, Santo Domingo, también, poco y nada van a ver el sol. Val, no te oye la serena, conté todo. La serena, porque haría parcial en la tarde, lo que es el extremo norte, cuando esta vaguada costera está muy profundizada al sur, está prácticamente hasta Puerto Montt, es decir, toda la costa del centro sur está nubosa a esta hora, el norte tiende a despejar más rápidamente, así que en la serena hay esperanzas que por lo menos quede parcial en la tarde, pero igualmente un aviento fresco, 19 grados, por ejemplo, la máxima, solamente en la serena, en Coquimbo, 17 en Valparaíso, podría bordear los 18 en Papú, en el sector norte de la región de Valparaíso, hacia Navidad también, por ejemplo, en la región de O'Higgins, ¿qué más playas podemos nombrar? Es el sur, Gico, Constitución, Constitución, Claro, Cocholo, y Alonso, hasta López,